5 estrellas y las maravillas del noche ¿Veces que me quieres? ¿Veces que me amas? Quiero una llamada, quiero saber de ti Eres mentiroso, eres traicionero Una cuilla de barranque, una asa, de gimanta, una asa, de gimanta, una asa, de gimanta, una asa, de gimanta Regionero Al corazón de tu, ya no llores tanto No vale la pena seguirle insolado No vale la pena seguirle insolado Eres traicionero, eres mentiroso Eres traicionero, eres mentiroso Un saludo especial Para Walter Aguilar y Segundín Aira Sigan adelante Con Aguilar y Segundín Con más fuerza Disco Aguilar Record ¡Veces que me quieres! ¡Veces que me amas! ¡Veces que me quieres! ¡Veces que me amas! Quiero una llamada Quiero saber de ti Quiero una llamada Quiero saber de ti Eres mentiroso Eres traicionero Eres mentiroso Eres traicionero Que me alegria Eres mentiroso Tengo una llamada CUP ¡Cinco! ¡Cinco! distintirio Para menos Dos Dos toda ult ¡Gracias!